Definitivamente todo lo que yo hago o dejo de hacer tiene consecuencias. Si yo me levanto en la mañana y empiezo de una vez a ver los estados de Instagram y los chismes, pues, ¿qué energía voy a crear en mi vida? Comienzo a ver las noticias, desayuno de una manera en la que me lleno de azúcar. Eso tiene una consecuencia muy distinta a que si yo me levanto, hago mi lista de gratitud, medito, visualizo lo que deseo lograr durante mi día y siento cómo me sentiría si mis metas ya fueran un hecho. Salgo a hacer ejercicio, empiezo a dominar mi día leyendo, por ejemplo. Sí o sí, ahí la consecuencia es muy distinta. A esto se les llama actividades de alto valor y bajo valor. Las de alto valor son las que tienen una consecuencia grande o positiva para que tú tengas éxito. Y las de bajo valor lo que hacen es alejarte. Y definitivamente tú quieres hacer cosas de alto valor. Te amo.